3 de septiembre, San Gregorio Magno, Papa y Doctor de la Iglesia, San Gregorio Magno Señor Dios, que cuidas a tu pueblo con ternura y lo gobiernas con amor, te pedimos que, por intercesión del Papa San Gregorio Magno, concedas el espíritu de sabiduría a quienes has establecido como maestros y pastores de la Iglesia, para que así el progreso de los fieles constituya el gozo eterno de sus pastores. Por nuestro Señor Jesucristo, tu hijo, Gregorio significa el vigilante, en griego nació y murió en Roma en 546-4, estudió derecho y en 573 fue nombrado prefecto, como heredó la fortuna de su padre, construyó varios monasterios en Roma y se retiró al monte Celio, fue ordenado diácono y en 578 el Papa Benedicto I lo ordenó presbítero, fungió como nuncio en Constantinopla entre 579 y 586. Tres años después fue elegido Papa, misión en que se distinguió por su oratoria, política tolerante, administración atinada, interés misionero en Inglaterra y España y tacto en la reforma del clero y la liturgia. Su acción pastoral se refleja en varias de sus obras, regla pastoral, diálogos, sacramentario y antifonario. Se distinguió, también, por su obra bíblica, varios comentarios, ascética, su moralina y epistolar, 859 cartas. Apenas muerto, fue venerado como santo y la tradición lo asumió como patrón de los liturgistas, sabios e investigadores, por su amplia erudición, de los músicos, chantres y cantores, por la escuela de canto que fundó, cantos gregorianos, defensor contra la enfermedad de la gota y la peste, y abogado de las almas del purgatorio por las misas gregorianas que hasta él se hicieron remontar. San Gregorio Magno en la iconografía aparece, como todos los papas, con la tiara y la cruz papal, en calidad de padre de la iglesia, uno de los cuatro grandes de occidente, al que la tradición conoce como el grande, y como monje. Una paloma, símbolo de inspiración, uno cártela con notas musicales, los emblemas pontificios y el ánima sola o varias almas del purgatorio son sus atributos principales.